¡Suscríbete al canal! A disfrutar de este gran partido hoy, Ecuador-Latrí juega frente a Colombia. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio obviamente y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores, formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo. Pero bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido, garantizado que va a haber goles. Así forma este equipo el día de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Hermosos estadios, gradas llenas, campo de juego, como que si fuese una mesa de billar, pero no nos olvidemos que el espectáculo son los jugadores. Te digo que es una gran frase. No sé dónde la descubriste, pero te voy a dar el mérito. Todo este deporte se debe principalmente a ellos. La Selección Colombia saldrá al terreno de juego con este once. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. ¡Ya comienza el partido! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Vamos a jugar! ¡Han regalado la posesión! ¡Atento que se viene! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! ¡A este chico le sobra talento en el arco! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡A este chico le sobra talento en el arco! ¡Jámez! ¡Rodriguez! ¡Y ahí avanza con la pelota! ¡Corros! ¡Gol! ¡Vaya! 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 ¡Corner al corazón del área! Ojo con este pase y ahora... ¡Le ha pegado horrible el balón! ¡Vaya! 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 Y ahora entra por la banda. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esto es para ganarlo! ¡Relampagueante actuación del arquero! La verdad es que la reacción de este partido ha sido fenomenal, ¿eh? Tiro de esquina al centro del área. El rival que domina fácilmente ese tiro de esquina. James ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ener Valencia ¿Será que se viene el gol ahora? En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Se asoman y la ve clara Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla Todavía tiene oportunidad para cruzarla Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más Se apoya en la raya Ojo, que la juegue al vacío y lo manda a correr James ¡Gol! Ahí lo tiene, el abuelo, el alto llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas Cuando el arquero le da ventaja lo ve adelantado, Mario Y aprovecha a clavarla Sí, y no parecía tan fácil, ¿eh? A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Alegría toda colombiana después de este gol Ahí se viene, lo va a tener Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Frank Fabra Busca un carril para afuera Hay peligro en el paseo ¡Al poco! Y con elegancia revienta la pelota La tiene pegadita en la raya ¡Otro, dice el palo! Fernando lo que está Apareció nomás el gran amigo de los arqueros ¡Como es el perro palombre! ¡El palo lo ha salvado! Martínez Valencia Ener Valencia Y ahora es pelota de ellos ¡Gronpa si puede ser! Pase bastante peligroso Tiene que intentar cruzarla Esta vez no pudo ser El balón se va de largo Carrascal Regalado el balón Tres minutos le está dando el árbitro al partido Corta bien esa pelota Se viene acercando Ahí va la pelota en el área ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Gronpa tajada pero sigue el juego! Suena el silbato del final de la primera parte Con ventaja mínima para un equipo En ese momento son los que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible Y entrar al vestuario para saber que dice la técnica ¡Colombia da a irisio el segundo tiempo! ¡Colombia da a irisio el jumbo! ¡Colombia da a irisio el equilibrium! Como van tocando la bucha Esa pelota es buena! Cuidado Muy fácil Limparo Le llegó demasiado fácil Perdieron la pelota La pelota ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ahí se viene la transición a toda velocidad. Maravillosa jugada. Buen balón que me quiero. Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. Y otra vez nos vuelve a sompreter este jugador marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Y la pizarra por ahora uno a uno. Buena pelota regalada. Y barra. Esta puede ser buena. Recibe compañía. Es buena esa pelota. Si lo clavan, lo ganan. ¡Den el palo! Han regalado la posesión. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador. El arco protagonista de que esas pelotas no entraron. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan. Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. ¡Uh! Era buena esa pelota, pero terminó que... ¡Se le abrió un espacio! ¡Lo tiene! Esta es una acción que no admite dudas. Estaba en Orsay. Ahí se le fue la mocha. Esto puede terminar en gol. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Cuidado con el que puede ser! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, guanverde, quinto tiro! ¡Ojo que trae compañía! Ha sido una brillante atajada del arquero. Sete, gol, Colombia, Colombia, Colombia. ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera quedado el arquero, no llegaba. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y en la grada no van a parar de cantar ni bailar después de este gol colombiano. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! ¿Jámez? ¡Buen tango, maestro! Crucial intervención para quedarse con la pelota. Y barra. ¿Será que se viene el gol ahora? Ese balón que sigue con vida. Hace bastante peligroso. Abra, saque de arco. Ya está preparado el cambio. Solo dos minutitos le quedan al partido. Se puede generar la jugada que empate el partido. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Venna! Rechazo sin juego. Y con elegancia revienta la pelota. Y el rival que responde bien. Lo que fue llamado un partido amistoso termina siendo todo menos eso. Mario tuvo mucha pelea de fútbol. Bueno, para rescatar lecciones posteriormente. Pero lo de hoy queda nada más por un duelo clásico como lo de siempre. De lucha, de pelea. Sí, pero fíjate que a priori este partido parecía que nos daba mucha esperanza de ver un buen espectáculo. Pero salimos muy defraudados.